Pues para hacer la mascarilla casera hace falta rollos de papel de cocina, celo o clips y si tenemos grapas también podría valer, y luego gomillas para sujetar la mascarilla en las orejas y ahora explicamos cómo se hace la mascarilla cogemos un papel de cocina y lo vamos enrollando haciendo pliegues de un lado y en un sentido y en otro sentido así, 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 como si fuera un acordeón, exactamente, muy bien, muy bien entonces, ya está, ahora, lo sujetamos para que no se nos doble cogemos una gomilla, la pasamos por aquí, ponemos un cielito ahora, para que se sujete lo hacemos solo con un cielo, podríamos poner un clip o también podríamos hacer con una grapadora sujetarlo ahora, por el otro lado, cogemos la gomilla un cilito y ya la tenemos montada, y ahora solamente hay que abrirla y ya tenemos la mascarilla así es como queda la mascarilla con las gomillas sujetando en las orejas y es una, es muy rudimentaria, así que es para usar y tirar eso es todo, venga, quédate en casa gracias